Finalmente nuestros apoderados habían planteado una apelación a la resolución de la Junta Electoral que había hecho unas observaciones en determinados departamentos de la provincia pero la causa argentina había cumplido con los requisitos que establece el 133 considerábamos que esa resolución de la Junta Electoral era arbitraria porque descontando los avales observados nosotros cumplíamos con el número mínimo que es el 5% de afiliados del padrón de manera que esto fue ratificado por la justicia electoral y en ese sentido nos dio la razón y la tiene por habilitada la causa argentina como uno de los sectores internos más que puede participar de la elección Doctor, ¿cuáles eran los puntos que llevaron a la Junta Electoral en su momento a dejarlos de lado? La Junta Electoral había observado dos avales por personas que estaban fallecidas en el departamento, una en el departamento Tino Gasta y otra en el departamento Paclin nosotros consideramos que más allá de ese error había la cantidad de avales suficientes como para descartar esos avales que observaba la Junta y hacer lugar a la participación de la causa argentina ¿Ahora cómo van a continuar? ¿Están buscando diálogo? ¿Están buscando consenso con alguna de las otras líneas? Mire, el diálogo es permanente lo que sí nosotros exigimos al partido justamente es la participación eso era uno de los principios que nosotros reclamábamos y entendemos que hay otros sectores que no lo ven factible la Junta Electoral está representada por sectores dentro del radicalismo esos sectores se reunieron antes de la convención para nominar a sus representantes de manera que el actuar de la Junta Electoral que se podría haber solucionado perfectamente y no llevarnos a nosotros a la justicia para realizar este planteo es una muestra de que muchas veces el diálogo está de la boca para afuera pero no lo concretan en gestos, digamos entonces nosotros estamos aptos para dialogar pero si no hay gestos de la otra parte sobre todo de las líneas que son hoy por hoy que están en la orgánica partidaria y bueno, nosotros queremos un partido distinto al que quieran ellos nosotros queremos un partido con más participación entendemos que nadie sobra para trabajar realmente en la unidad del partido en el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical ¿Piensan que van a ser una opción en las próximas elecciones como oposición de la Unión Cívica Radical como por el cambio? Sí, nosotros tenemos una idea como causa argentina respecto del partido que queremos es un partido muy distinto al actual entendemos que el partido actual se ha quedado digamos en una cuestión de peleas internas y se conforma con perder las elecciones nosotros aspiramos a que la Unión Cívica Radical en unidad gane las elecciones sea la columna vertebral de lo que es una alianza que debe ser analizada con sentido crítico la alianza junto por el cambio nosotros entendemos que se tiene que ampliar esto y estamos en contra de aquellos dirigentes que trabajan para la elección para llegar a un cargo y nada más nosotros queremos que la Unión Cívica Radical encabece en la provincia de Catamarca una alternativa de gobierno para llegar a ser gobierno que se encuentran en un cargo y nada menos la Unión Cívica dass la unión de la Unión Cívica Radical y ahora mismo la unión del l�can que hacemos